¡Luisito! ¿Dónde está mi hermano? Tienen que contarme todo, ¡claro que sí! Tenemos un par de enamorados en la sección cabañas, ¿quieres verlos? Hay otros tres chavitos, ¡vamos! Acaba de haber un asesinato en una de las cabañas del gotcha ¡Eso! ¡Así me gustan! ¡Rejegas y salvajes para domarlas con mucho cariño! Cálmate, respira, no te entiendo. ¿Te venían siguiendo ellos? Sí. ¿Qué pasa? Es que unos señores entraron a mi casa y no sé qué le están haciendo a mi mamá. Está limpio, parca. Vamos a entrar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, pendejo! Solo me voy a divertir con ella, carnal. ¡Tantos años en la cárcel! ¡Cállate! ¡Vete para allá! Por todas las unidades a la entrada del Rancho San Juan. ¡Ja, ja, 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 Tranquilo, tranquilo comandante Mija, es lo único que me importa Matar a una rata Desgraciadas ¿Dónde están peras? Matar a una rata